Me está tirando martillos, no sé qué onda, brother Bien hecho Se va la estrella a mirar un poquito para arriba Uy, las medusas nos van a aplastar Estamos listos Aquí ha llegado nuestro finco, paero Ah, no, que empiezan a subir Bah, qué buena mecánica esta ¿Qué está pasando, Dr. García? Algo está sucediendo Alguien viene Un chomp gigante ¿Qué pasó, bro? Loco, Super Mario in the Rainbow Star Es un juego que hizo un loco en el motor de Mario Bros. X Que es el Mario Maker más espectacular de la historia de la humanidad Así que le quiero dar una probadita Pues lo cosió, ¿no? ¿Puede ser? Cáchate que el loco le puso hasta una galería Yo creo que esto debería desbloquearse Sí, efectivamente, amigo Después de completar el capítulo 1 Podemos ver la galería de arte La galería de sonido Y esto que no sé qué será Rainbow Pedia Ah, ya vale Como... Tú cachai, pues, bueno Mira que el loco le puso hasta una animación espectacular Hay un libro Estamos como en una... En un escritorio, loco Pareciera que vamos a leer una historia Una historia jamás contada Esa letra se parece a la mía, ¿o no? Mario y Luigi están en su casita Espectacular Cachaluigi está tendiendo la ropa Llega un Koopa El cartero me trae una cartita Yo creo que es de mi polola, ¿no? Eh... Querido Mario y Luigi Estoy organizando el festival anual de la estrella Y ustedes están invitados como visitantes de honor Bueno, invitados de honor Obviamente yo hoy, pues, loco Si yo... Yo esta loca me la como Ah, me imagino Aquí los locos están avanzando solo Porque es una cinemática Y se meten al Tu Bauri Mientras tanto en el castillo de Bowser En algún lugar de la historia de la humanidad Mira, el Chaikai está barriendo Vale, perfecto Estos locos lo hay que enfrentar, Lolo Ea Salimos del Tu Bauri, loco Llegamos a la ciudad de las Kayampitas Muy bien, loco Vale, ¿puedo entrar acá alguna cosa, no? Eh... Puedo mover Pero no puedo correr Supongo que estoy como en una especie de lobby Vale, entré a un tubo que me pillé por ahí Pero porque creo que como que me van a enseñar, ¿cierto? Este tiene toda la pinta de un tutorial Vale, mira Ni siquiera voy a leer las instrucciones Yo sé lo que hay que hacer Aquí... Triple salto Vamos, esto Mira, 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 mira Uno, dos, tres Triple salto Perfecto ¿Qué me das tú? Una moneda ¡Uy, qué bonita la animación de la moneda! Espectacular Obviamente aquí un wall jam Es que un guerrero de gran corazón Experiencia Potazo No Spin No Ah, cuando hago el spin en el aire Hace el potazo Lo tengo Súper fácil y súper sencillo Ok ¿Y aquí qué tenemos? Un salto largo Perfecto Fácil Eh... ¿Y qué más hay por aquí? Eh... Tampoco lo voy a leer Porque yo creo que esto es fácil A ver, aquí... Eh... ¿Oy qué hice ahí? A ver, ¿tendrá que ver con lo que me pasó acá esto, no? A ver Para hacer un backflip ¡Uy, espectacular! Me salió hasta de suerte Es como lo que se hace en el Mario 64 Pero no sé cómo llegar con backflip para allá Así que yo creo que aquí hay que saltar así, ¿no? Perfecto Perfecto Nah, qué guapo, loco Estamos recién en el tutorial Y ya estoy entero ¿Y qué pasó? Ah, me cayó este en la cabeza ¿Por qué? Eh... Perdóname por eso Pero yo caí de arriba Algo así me dirá Ah, es que esto me está mostrando de que Me dañan Y arriba es como mi cosita de vida, pues, loco Tengo que estar atento a eso Para no hacer el murimiento Perfecto Eh... Pues... Vale, aquí me enseñan los bloques Vale, yo creo que estos son como para pisar Y estos no Loco, si yo no necesito leer, loco La lectura es para puros giles nomás ¿Y qué pasó por acá? Imagínense Inculcando Ah... Vale, perfecto Entonces, obviamente salimos de acá No sé por qué me está llegando nuevamente al inicio A lo mejor tenía que leer las cosas No, no creo No creo No creo Ah, mira, ahí sé que estoy volviendo Ahora sí Por fin llegamos al castillo de Peach ¿Cierto? Efectivamente Lo que había hasta un guardia Ja, ja, ja Eh... Quiere... Claro, reunirse con la princesa, por supuesto Espera aquí Hasta que ella llegue A ver, ¿Tengo que esperar? ¿Me van a hacer esperar a mí? ¿El fontanero más famoso del mundo? No puede ser eso Parece que la cinemática va entrando O va saliendo Ahí está Oh, guapa El Dream Team, pues, loco Perfecto Mario, Luigi Es bueno verlo llegar en buena forma Ya, 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 ya Perfecto Quiero entrar al castillo Quiero comer tortas Ah, no, estoy comiendo tortas No puede ser Pero qué guapa la animación Sí Ja, ja, ja Oye, otra animación Más currada todavía Invadieron Yoshi Island Impresionante Vamos, 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 vamos Oye, la animación es tan curradísima Oye, por cierto Es que yo me salté la animación Pero obviamente alguien me disparó Y el dirigible Jodió ¿Qué tenemos por acá? Cacha, qué bonita Es que a mí me gustan mucho Los niveles de playa ¿Me puedo caminar o no? Let's go Let's go Más fucka Oye, pero esto no No lo puedo ocupar de nuevo No puedo ir al precio de la historia A vender esto ¿Qué luce yo? Vale No tengo ningún poder extraño Ok Avanzo solamente Mira, qué bonito Es como lo del Mario Maker War and Gino, ¿no? Esa misma cosa Te pego un putazo Dame un poder, por favor Oye, necesito un poder Pues loco Vale, esto ya me lo aprendí Qué bonito Oye, fíjate Qué detalle El de... Ah, espera, espera, espera Hablando de detalle Esa flecha me indica Efectivamente, loco Hay sectores escondidos Qué bonito esto Oh, guapetón Dame una flor de fuego, loco Vale Una callampita Algo es algo Toque acá, ¿o no? No, no puedo entrar aquí Tampoco puedo entrar Cuidado con este Eso, eh Uy, espera Que el backfield A lo mejor me caga Cuidadito Aquí hay algo escondido No, jamás Bajamos rápida Abrimenta Aquí no hay nada Eh, no Perfecto Oye, poco a poco se habla De, mira, el agua Loco, el efecto Está muy guapo No puedo pasar por acá Pero no importa Avanzamos por acá Y hago un potazo por acá El fontanero Con los mejores glúteos Del mundo Soy yo, por favor A ver Aquí hay otro loquito Te destruyo Necesitaría En vez de madriarme gente Preguntar a lo mejor Dónde estoy o no Mirad, me puse una medusa Vale Veo clarito que tengo que buscar Un interruptor abajo Eh, efectivamente Es este Así que Cuidadito las manitos Donde tocan Ah, ahí estamos Uh, que guapa la imagen Uh, que bonito La animación es como la del Mario Wonder Este se rifó Vale, claramente Si no lo puedo pisar Pero spin puede ser Perfecto Lo tenemos Eh, puedo pegar No puedo Ya, tranqui Ya, está guapa El primer nivel Me gusta Otra vez ahí con la Con la cosita esta de Ah, ya Por aquí necesito el potazo Perfecto Eh, subir otra vez Nah, esto es De otro mundo Uy, que momento Le quedó la cascada ahí ¿Sí o no? Hoy se podrá hacer Che, llame aquí ¿Lo intento o no lo intento? Lo voy a intentar No, es que pasa Ah, no pude No, es que no se hizo Puede, ven Lo siento A ver, algún poder Pero, loco Y mis power-ups ¿Dónde están, loco? ¿Dónde está mi flor de fuego? ¿Dónde está mi rana? ¿Dónde está todo, loco? Yo creo que poco a poco Puede ser, ¿no? Aquí hay que subir Se me complicaba ahí El subimiento Checkpoint Qué bonita la bandera, loco Uy, qué bonito Que le puso pantalla completa Más encima Todo, muy bonito Me ha dejado varios honguitos De vida extra Porque me está subestimando ¿No? Ah A ver, ¿qué es esto? Ah Ok Vale, más honguitos todavía Loco, ni siquiera me han tocado Es que cuando un loco Es un loco bueno Vale Perfecto Loco, el taimiao Encima de la primera Ah Pero yo puedo hacer ahí Fácil y sencillo Para mí Aquí hay algo, ¿no? Pero, dame algo impresionante ¿Dónde están mis power-ups, tú, loco? A ver, acá Ok Ok Aquí me das algo Perfecto Tenemos un honguito Pumba Ah Ya, ya Aquí tengo que adivinar Dónde es la cosa Ok No puedo entrar acá tampoco Uy, no ¿Por qué me pones tú? O sea, es que como que me Como que me Me confunde, loco De aquí Ah ¿Sabes qué? Yo creo que es esto Un camino secreto Que se desbloqueará En algún world Más por ahí Como en el Yoshi Perdón, en el Mario World En el Mario World Tour Oye, que no puedo Ah Perfecto Tengo que hacerlo rápido Ya, ya, ya Ah, no, no, no Me equivoqué El switch estaba ahí arriba Entonces yo aquí vuelvo Y ahora sí Me puedo entrar al tubo Vale, buena mecánica Vale, está bien Me gusta porque Tiene una dificultad Que es como Por lo menos en el principio Le sirve a todo Importante Ven para acá Yo te paso por arriba Uy, está más rápido Está más rápido No quiero probar sin nado ¿No? Que a lo mejor me caigo No, no, no lo voy a probar Voy a avanzar Valeria Ah, cuidado Cuidado Que se complica Por acá Toma Ah, si puedo nadar Vale Uy, qué bonito el efecto Loco Impresionante Por cierto Esto se hizo En base a un Mario Maker Así que Loco El logro es importantísimo Vale, por acá Para arriba Nuevamente Tenemos que buscar El switch Uy, me quito Un poco No puede ser Loco A ver ahí Está difícil No ¿Cómo le hago acá? Ah, ya sé No No puedo ¿Cómo salgo de acá? Loco Me queda una vida nomás No puede ser Loco Me costó salir De ahí Más de la cuenta Te iré A ver aquí Ya, pero déjame pasar Pude Vale Ahora sí que necesito Un hongo No me van a pegar Ahora Pud justo Vale, esto es ahí Fácil Ahora sí Bajamos Esto no le puedo pegar Con un caparazón Loco Ah, ahí está Vale Esto sí que me debe dar algo Porque ¿Cómo hacer tanto? No me dio nada Buena ¿Y aquí? Perfecto Recuperamos toda la vida Es que Fácil Entré un tubo No Oh, qué buena esa Loco No puedo entrar a ese tubo Porque si no Ya Guapo Bien Vale Lo tengo Bien 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 Ya, pero esto es tú No es necesario Bien Ya, ya, ya Y aquí no sé si Potazo, ¿cierto? ¡Woo! ¡Epa! Uy, casi me muero Casi Vale Dame la meta Pud Acá arriba debe haber algo Puede ser o no Puede ser Ah, mira Entro por la izquierda Tenemos esto Esto me da ¿Qué es esto? Ah, vale Como que me Ah, aparte Ya no tengo tres vidas Tengo seis Ok, lo tengo Fácil ¿Qué pasó acá? Hay una estrella Botada Partida por la mitad Puede ser o no Se me ocurre la brillante idea Quizás de sacarla Ah, como en el poder Del Mario 2 Oh, qué guapo Hemos liberado a alguien Loco Oh, gracias Eh, supongo que No sé qué man Me está diciendo que se llama Starry Y estaba ahí pegadita Mucho tiempo ¿Y este quién es? Vale, me está siguiendo No le podía pegar Así que tendré que avanzar Uy, qué guapo Me está tirando Martillo No sé qué onda, brother Bien hecho Guapo Guapo, guapo No debería alegrarme por el villano Pero es que encuentro Está tan bien hecho Ven Ah, toma para ti Ok Qué bonito Ya O sea, el villano Lo toqué recién Si no, no me hizo nada Lo que me hacen Es sus proyectiles, brother A ver, por acá Cuidado Oh, me pinché todo el poto, brother Por aquí Vale, fácil Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Cuidado con ese Uy, y qué buena Es súper dirigido, loco O sea, yo estoy aquí Me la tiran Y ahí cae la cosa Ja, ja Bonito y guapo Esto es lo que yo conseguí Pegarle No sé qué ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira, puedo hacer esto Vale, se cayó Se cayó, se cayó Le vamos a dar ahora No, no, no Espérate que se está Escondiéndole ¿Puedo pegar? Perfecto Sí que le puedo pegar 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 Por si es que se me arranca ¡Epa! ¡Qué onda, brother! ¡Qué guapetón! ¿Le puedo pegar? ¡Uy, espérate que me tiró Una bomba! ¿Esto no le puedo hacer ahí? Tómatele, la devuelvo Ja, 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 ja Oh, ya, 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 ya ¿Dónde vas a aparecer tú ahora? Me está tirando algo Vale, ahora del otro arbusto Yo te pego antes Que salgas, loco ¿Otro arbusto? No, se me arrancó Espérame que va a tratar De pegarle al... ¡Uy! No le pegué No le pegué, pero no importa, me quedan tres ¿Qué vas a hacer? ¡Uy! ¿Otra vez esto? Te lo tiro de vuelta Te lo tiro para que bailes, toma Vale, está en rojo, está en rojo y yo estoy en la flor de la vida Estoy en mi prime Se me arranca otra vez y trato de pegar, ¿o no? No le alcanzo a pegar ahí, men ¿Dónde te vi? ¡Uy! Me está tirando dos bombas en lugar de una ¡Oh! ¡No! ¡Ay! Pensé que me iba a pegar Toma, amigo, te la devuelvo Este es el golpe final, supongo No, no era el golpe final, pero encima me afectó a mí No importa, yo tengo dos vidas y a ti te queda una, creo Vale, vale, espera, ¿le pego? ¿Por qué no le puedo achuntar o no se le puede pegar o yo soy muy choco? ¡No! ¡Me queda una! Estamos empatados, estamos empatados Cuidado Tengo miedo, tengo miedo de verdad ¡Ay, no! Te la tiro de vuelta, ¿no? ¡Para ti! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! Hemos desbloqueado un logro Súper bonito, qué guapo Dice, eso duele ¿Para qué te metís con el fontanero más loco? ¿Tú no sabes qué soy yo? Esto no ha terminado, ¿me oíste? Pondré mis manos en esas estrellas de arco iris y... No sé más Vale, perfecto Ya caché que eres malo Y eres un ladrón, brother Ahí viene el estrello Esta tiene una cara en putesía Ya, 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 ya Sé que sufriste, brother Starry se unió a la fiesta ¿Cuál fiesta, loco, que no me invitan? ¡Eh! Caras de poto Ahí está, pues, loco Otra animación espectacular Tengo una habilidad de Starry A primer ¿Qué será eso? Primero tú me puedes agarrar en cualquier momento Presionando el de... Ese es el botón de spin A ver Ok Ah, no, es el botón de spin Otro Vale Uy, qué bonito Lo puedo dirigir a cualquier lado Ah, ya, ya, ya Esto lo vi en los avances del juego, men Vale, 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 vale Lo tenemos Y esa estrella orgullosa, loco De Julio Amigo, parece que... Uy, el skin de Spotify de Julio, men No, pues, loco Ya, ya, ya Saca eso de ahí Ah, no, mentira, men Súper bien Una estrella de arcoíris O sea, que ganamos esto Esto es lo que yo tengo que coleccionar Vale, en efecto Parece que se guardó algo Como ruedo ahí, loco Vale, 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 vale Crash, Crash Landing Ah, ya terminé Presiona Star No, no era Star Era el salto para continuar Qué bonito Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo Que no vale No me lo creo No puede ser No, 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 no Espera, espera, espera Retorce Ahí está Oye Este es el World Map Nunca había visto un World Map Ah, me caí Nunca había visto un World Map Ya, pero me rescatan Eso es importante Como en el Mario Kart Oye, nunca había visto un World Map Tan bien hecho Sobre todo en los juegos de Mario Mira que el World Map Del Mario Wonder Sí que me parecía bonito Pero esto me parece Más que bonito, loco A ver, yo le puedo pegar a esto Ah, y sí que puedo interactuar De repente Mira, ahí hay una medusa Cuadradita ¿Puedo saltar encima de ella? Yo creo que sí No, parece que no Es que no sé si la chunté Yo creo que sí se puede Espera, espera, espera ¿Podré? No, parece que no Ah Ya, lo importante es no perder vidas Ya, a ver, espérame Yo salí de aquí Ok Entonces como no puedo cruzar por el agua Tengo que ir por Caminando por aquí Entonces vámonos al siguiente nivel Que debe ser este de acá Claro que sí, compañero Claro que sí Start Let's start to play, motherfucker Rocky Seaside A ver Oye, pero qué bonita Está la empezada, loco Esto parece verdaderamente oficial Por Nintendo A mí no me digan nada Porque yo sé lo que hay que hacer Oye, por cierto Yo puedo comérmela Ah, sí puedo Perfecto Sí, eso quería saber Vale, estas son las flores del Mario Yoshi ¿Cierto? No, son del Mario Wonder Si no me equivoco Espérame ¿Yo puedo saltar para allá o no? No Ah, pero no importa Yo puedo ir para allá igual A ver, aquí Tengo que destrozar Oh, qué bonito Mira, si no hubiera tenido la estrella Si no hubiera la hubiera encontrado botada Yo no hubiera podido hacer estas cosas, brother Aquí hay un fragmento De la perla de Chicón Los fragmentos Sabrán que buscar unidos tú Ah, no, era para guardar Parece Perfecto Subimos Pero sube Degenerado Desgraciado Acá abajo hay algo, ¿no? O es mi idea Ah, no Efectivamente Hay algo, loco A ver Ah, parece que Esto lo tengo que pegar Sí o sí, aquí Aquí Vale, vale Ah, y ahí puedo pasar por arriba Porque arriba estaba bloqueado Mira, yo primero había visto abajo Antes de arriba Pero igual sirve, loco Lo importante El orden de los factores Me altera el producto Ah, este producto de aquí abajo ¿Y esto lo puedo hacer ahí? Bien Oye, los enemigos no lo he intentado A ver, a ver Vale, perfecto Súper bien Estamos Chambalamba, loco Chambeando como los campeones Uy, me tira burbuja ¿Qué chaste, no? Vale, aquí necesito También poder pasar para allá No sé si Ah, ya está, pues, loco Perfecto Pero quiero destruir a esta ¿Te destruyo o no te destruyo? Perfecto Ya a este le hacemos ahí Es que está todo hecho, loco Está todo rico aquí Para poder jugar Espectacular Entramos a la tubauri, loco Como dice mi mejor amigo Eh, mejor amigo ¿Qué pasa? Aquí Vale, esto no lo puedo romper con potas Perfecto Eh, ahí Ok, fácil Y a ti te destruyo, ¿no? ¿Quieres ser destruido por mí o no? ¿Quieres tener...? Ah, no, puedo pasar Vale, vale A ver, muy bien esa enseñanza, loco Esos bloques son impasables A ver, aquí Aquí para abajo No Oh, qué difícil Espérame Espérate De ahí para ahí Ah, ahí está, loco Es que soy el mejor del free ¿O qué sucede? A ver, por acá Oye, está todo bonito, loco La música, el fondo Epa Lo tengo Es que en el Mario 8 Obviamente esto se hace ahí No la chunte Pero no importa No le puedo chuntar A la cagada Ahí está ¿Qué me das tú? Un honguito Perfecto Es que ya tengo mis tres golpecitos Mis tres toques, loco Vale, por acá Eh... Mira, es que yo soy tan bueno Para estos juegos Que sé lo que hay que hacer Le pego a esto Y después spin para arriba ¿Cierto? Aquí Ah, no, no es spin Vale, pero cerca ¿Qué pasa tú? ¿Qué me miras feo? De generado Eh... Toma tú Vale, cabezón Hijo del nepe Vamos por acá Cuidado Ahí está Vale, parece que Cuando los toco No me hacen nada Pero obviamente Supongo Que me pueden aplastar Vale, por acá Pasamos rápida A urimente Y rápida a urimente Un poquito por aquí también ¿O no? Eh... Qué bonito, loco Oye, y hermoso Esto... Esto... Como te digo Esto pareciera ser de Nintendo Y te lo venden a 60 dólares XD Yo no los pago Pero si valiera 30 puede ser Es que yo creo que un pixel art de Nintendo Que Nintendo te lo vende a 100 dólares si quiere Da lo mismo La gente se lo va a comprar igual Oye, aquí hay algo, ¿no? Espérame Dame algo bonito No había absolutamente nada Saltamos por acá Chambalán Perfecto, chambalanes Chambeando como los campeones Aquí lo que tenemos que hacer Esto Como siempre, brother Otra vez aquí Como siempre, brother Perfecto Oye, qué... Qué buen poder este de la estrella No sé cómo se le ocurrió Eh... A lo mejor hay un juego de Mario Que se me está pasando Que tiene ese poder Puede ser o no Y me acabo de dar cuenta Que la burbuja no me quita energía Pero sí que me quita... O sea, sí que me empuja Eso podría ser un poco complicado Pero tranquilo A ver, acá Esto... Dame lo un poquito Ok ¿Puedo entrar acá? Mira, esto está girando ¡Qué guapo! A ver ¿Tendrá algo que ver con la flor que sale? Yo creo que no Vale Oye, esto está bueno Por Mario Maker El... Bueno, esto es un Mario Maker Evidentemente Pero... La... La burbuja que te tira Encuentro que son como... Como que sirven Para hacer algún tipo de dinámica Con algún nivel Entonces me parece Que por acá no es, ¿cierto? Vale, parece que por acá no es Vale, por acá Por acá abajo sí que es ¡Mira qué guapo también acá! Ya, pues por favor, loco Me voy el cortado rápido acá Ah, te imaginas No, no pasa nada Espérame por acá Uy, otro amigo ¿Cómo le hicimos ahí? Esa estuvo buena Me acariciaron los huevos Me hicieron un masaje huevístico Parece Aquí A ver aquí Perfecto Baja Oh, concha, no lo vi Vale, ahora sí No había visto... Bueno, es que no tenía como verlo tampoco Aquí para arriba Ok Oye, este juego Ninguna de sus partes Tiene desperdicio Me encanta, loco Vale, primero tú Y segundo Tú ¡Ja! Fácil, man Y tercero tú ¡Oh! Al hilo, loco Debería esto tener combo ¿Sí o no? Toma Aquí obviamente puedo entrar Es que está diciendo Es que era obvio Vale ¿Sitio secreto? ¿O qué pasa, man? A ver, a ver, a ver Tenemos otro de estos que... ¿Qué pasó? ¿Este le puedo pegar? ¿Le puedo pegar con mi cosa? Cuidado A ver, a ver, a ver Se devuelve, ¿no? Es que lo veo ahí ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Me morí! ¡Tú vas! ¡Madafaka! ¡Tú vas! Vale, pero dame... No me haga retroceder tanto Vale, tengo esto Vale, creo que tanto, tanto No retrocedimos Pero no importa Voy a darle Es que debe tener algún secreto Este loco, ¿sí o no? Vale Me tomo mi tiempo Esto primero lo rompo Porque me está molestando Ah, parece que solamente Era para agarrar eso, ¿no? O sea, no le puedo Creo que a este no se le puede ganar Ya, me parece que este loco Era solamente para agarrar Esa cosa de allá, ¿no? Era como el guardián Bueno, voy a suponer Que eso es así Así que avancemos, loco Tranquilito Tranquilito, bambino Por acá Eso es Oh, me faltó un switch ¿En serio? ¿Dónde estará El bendito switch, man? Mmm Debe ser para allá Ya vale, lo tengo Primero Un poquito de matanza A las flores Siempre destruyendo El ecosistema, loco Si algo te inculcamos En este canal, loco Es que la destrucción Es lo más importante Que hay acá Hoy me va a matar este ¡Puto de mierda! Espérame, es que no había visto a este loco O sea, hasta el agua ahí Oye, pero qué desgraciado Es que se para el tiro, loco Creo que por acá atrás Había un honguito Que me pase De larga A ver aquí ¿Puede ser aquí? Lo tenemos ¡No, no era! Vale, debe ser este de acá Ahí está, loco Perfecto Ahora sí Avanzamos a la victoria Oye, por cierto Esto en teoría Debería funcionar en Android Porque hay una versión De Super Mario Bros. X Para Android Pero no sé cómo No sabría decirte Cómo hacerla funcionar A lo mejor no se puede A ver, tenemos un honguito Perfecto Ahora sí que tengo mis tres vidas Tú me caíste mal Porque me empujaste Yo aquí avanzo Y tenemos otra estrella Del orgullo Estoy orgulloso De ser quien sea ¡Ay, qué bonito! Y agarré Los tres fragmentos Loco, bien Jam para continuar Vale, loco Hemos pasado a otro nivel Supongo que tengo que juntar Esos fragmentos ¿O no? Rocky Sibi Ok Lo hemos pasado Y ahora ¡Epa! 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 Siguiente nivel! ¿Pero cómo llego para allá Si tengo que pasar por el agua? Se abrieron dos niveles Más espectacular Vale, vale ¿Cómo le hago a Jay? Ah, pero aquí puedo pasar al tiro Ah Igual me caigo ahí No, ya Vale, es un salto Que soy gil Vale, un saltito por acá Qué bonito Vale Le vamos a dar a este Que se llama Buscando la fiesta Vale Estos niveles me gustan Pumben Estos niveles de buscar la fiesta Son los que me gustan, loco Amigo Fiesta que hay Fiesta que me invitan Si no me invitan Vamos a pelear Aquí solamente hay un fragmento De la perla de Chicón Por lo tanto Vamos a avanzar A ver Aquí hay uno al tiro Ah, no Necesito una llave Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo tengo Entonces vamos a avanzar Destruimos aquí Y para acá ¿Para dónde? Bueno, supongo que tengo que entrar acá Porque está diciendo, ¿no? Es que como está Ese era el Ah, no, aquí no era Puede ser acá Eh... Puede ser cualquier cosa, loco Vale Tiene que ser No, este no era Vale ¿Con cuál es entonces? ¿Qué está pasando, Doctor García? Eh... No sé qué hacer ¿Qué onda? Si destruyo aquí Si te destruyo a ti ¿Me dirás alguna cosa? No, me dice nada Eh... No lo entiendo Quizás No tendría que entrar a este nivel tan rápido ¿Puede ser o no? Porque mira, no puedo Este me lleva para allá A ver Ah, no, son Vale No me llevan al mismo Ahí está No me llevan al mismo camino Es como... Está raro Vale Necesito más monedas de esas, supongo ¿Cierto? Si le pego aquí no pasa nada No puedo avanzar Perfecto Y de hecho me tiro de un potazo Me está ileseando No puedes... No me lo creo Pero con esto será suficiente No creo Yo creo que necesito tres más, ¿cierto? Obviamente, Boomer Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero por favor ¿Me puedes dejar de...? Yo quiero subir No... No lo entiendo No lo entiendo esto No entiendo esta mecánica Starchy Loco que hizo este juego No lo entiendo ¿Para acá, para arriba? Los de arriba parece que son... ¿Cómo fue que me fui para...? Ahí está Vale, entonces yo pasé para allá ¿Aquí arriba no hay nada? ¡Epa! ¡Epa! ¡Te pillé! ¡Te pillé, hijo de tu mismísima, men! Vale, aquí hay otra ¿Ok? O sea, me faltan pocas Aquí arriba supongo que no es Aquí no me puedo ver Vale, eh... Tengo dos Vale, ¿cuál era? Este Ok Vale, pero para acá no había nada, ¿cierto? No, no había nada Era solamente este tubo Ah, pero aquí me puedo destruir a este, Bo ¡Cacha! Ahí está la tercera, loco ¡Mira que he rebuscado! Vale, y aquí no puedo hacer nada más Perfecto Eh... Me falta solo uno ¿Y dónde estará ese uno? ¿No estará por acá abajo? Mira que... Pero... Esto es buscar y buscar Ya que está la última Vale, dame la llave Supongo ¡Ah, no! ¡Me falta una! ¿Y dónde está? No me lo puedo creer Locatelli, men No creo que esté ahí arriba, ¿cierto? Es que no... ¿Cómo llego? ¡Ah! Pero por arriba A lo mejor un salto ultra largo Es que puedo hacer así No sé si resultará así, loco A ver A ver, a ver, a ver, a ver Que de aquí para allá Yo creo que no llego ¿Cierto? Ah, pero espérate Que aquí arriba hay cosas A ver Vale, para arriba no hay nada Para allá tampoco Si subo por acá Vale Aquí arriba no hay nada ¿En serio? Vale, no, parecerá que no No sé qué hacer ¿Va, y dónde más puede ser? Es que no veo nada más Pues aquí abajo no creo Porque ya busqué Puede ser por acá arriba, ¿no? No hay nada, ¿no? ¡Ay, amigo! No sé para dónde Es la palmera, loco Estoy seguro ¿Puede ser palmera? No, no puede ser la palmera A ver, vamos a hacer algo Uno, dos ¡Ay, no me salió! Quiero hacer el triple salto para allá Pero no me sale Estoy seguro que debe ser para acá ¿Pero cómo puedo llegar para allá? No me lo puedo creer, loco ¿Por qué eso apareció de repente? No tiene sentido Pero, oh, tú aquí te puedes echar perfectamente 40.000 horas ¡Otro más! Tú aquí te puedes echar efectivamente unas 100 horas Vale, por lo menos se abre ahí Ya, está bien Bueno, pero ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que no tenía el gustito de buscar y encontrar Así que muchas gracias, amigo Que has creado esto Te queremos Y obviamente te valoramos Pues yo creo que valorarte no tanto No, mentira, ven Vale, loco Entonces, de aquí Tengo que ir al otro nivel ¿Puedo saltar para acá? Ah, mira, qué guapo Qué guapo y bonito A ver, aquí no hay nada ¿Puedo saltar para acá? Sí, obviamente Uy, qué guapo Vale, creo que el nivel que se abrió Era el que estaba acá, ¿cierto? Uy, qué bonito ese cambio de cámara Entonces, entramos acá Nivel de agua Gelectro Lake El lago electrónico Soy electrónico Vale, ¿le damos o no le damos? Gelectro Lucky Vale, se ve bonito A ver aquí si es que Mira, hay un letrero gigantesco ahí Vale, pero no importa Primero vamos a entrar al tubo Uy, qué guapo La rana Que me rega Primer power-up Que nos hemos encontrado Así que Mira ahí Starchy No, Starchy es el que hizo el juego Starchy es el que está Con una volada ¿Vos cachai, por ejemplo? Vale, vale, vale Vale, vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo A ver, entonces ¿Con qué es? Vale, y sigo teniendo mi poder Entonces, obviamente Esto los Ah, ya vale, vale, vale Aquí uso Starchy Te destruyo a ti Avanzo Qué bonito Qué bonito Tu avanza Uy, qué buena mecánica Loco Es que a mí lo que más me gusta De los juegos Son las mecánicas Ni siquiera la historia Ni ninguna cosa A mí las mecánicas Son las que me llaman la atención Uy, me pegaron A ver aquí Cuidado con ese Solamente avanzo Te destruyo a ti Uy, no lo ayunté Espérame Creo que siempre es bueno Andar con el Starry activado O sea Starry activado Perfecto Uy, otra vez me pegaron Esto se viene, amigo Me queda solamente Ah, no tengo más vida Es que la rana Es inmortal, loco Ah, mira De arriba pasé para abajo Impresionante Y aquí entramos Perfecto Y ya pasamos a esta parte No Hay otra rana Que me regaló Torma Checkpoint Obviamente acá para arriba Ya, pero Eso es Mira Una medusa Que anda por los lados No, es que este se rifó Este se rifó, eh Por acá arriba Pasamos por acá Bueno A ver aquí Perfecto Y hasta le puso como un efecto Como de Fluorescencia Eso me encanta Eso me divierte Eso me prende Aquí Tranquilo Avanza, hijo de tu madre Unas tuberías un poco rotas, wey Buenas A ver Vale Pasamos así Uy, calmado Uy, no lo vi No lo vi Me apareció de repente Me mezclaron dos tipos de medusa Ven No puede ser, loco Ay Ay Casi me complica un pez, loco Qué vergüenza Qué vergüenza más grande Pero a ver si Vale Obviamente tengo que entrar acá, ¿cierto? No, no tengo que entrar Vaya, ¿aquí para dónde? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago aquí, brother? ¿Pegarle a esto? ¿Podría ser pegarle a esto? No, loco Siempre pude entrar Qué onda Vale, 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 vale Vale, recuperamos la vida Ok Y aquí Perfecto Uy, se complica acá Vale, lo tengo Le pegamos a ese Uy, a la primera A la primera, compa Perfecto Otra avanzación más rápida Uri, cuidado Epa Epa Y aquí Oh Cómo voy pasando, loco Me estoy haciendo el tremendo speedrun Ojo conmigo Uy, después te lo podría speedrunear Me llama mucho la atención Lo de speedrun, loco He estado practicando speedrun De Mario 1 Derrubéte un poco del Sonic 1 Pero del Sonic 1 Te diré que es difícil, brother Ya hay unas técnicas Del Mario 1 Que igual son complicadas Qué cuidado, eh No puede ser Uy, casi, casi la cago Espérame No Aquí sí Perfecto Oh, qué guapo el nivel Oh, me pegaron Tenía que haber ido más lento Aquí hay algo escondido Mira, mira No, no había nada Vale Tenía la pinta Si no me puedes jugar por eso Pasamos Buena ¡Pasamos para abajo! Ya aquí Bueno Otro efecto Pointo Más poder Ok Ya aquí obviamente Tengo que romper para abajo Romper para abajo Pero es que este Puede romper solamente en diagonal Y para adelante Igual cuático Pero no tampoco tan mal ¿Eh? Acá para arriba ¿Eh? Ah no Hay una cinemática Perfecto La voy a ver ¿Qué tanto? Se va la estrella A mirar un poquito para arriba Uy, las medusas nos van a aplastar Estamos listos Aquí ha llegado nuestro fin, compañero Ah, no Empiezan a subir Va, qué buena mecánica esta Vale, vale Uy, cuidado Lo tengo Lo tengo listo Espérame Que aquí Rompe, señora Ok ¿Y aquí para dónde? Acá ¡Ah! Aquí para... Ya, 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 ya Ya, ya, ya Oye, esto podría No sé Esto podría ser un juego oficial Así de claro te lo digo Uy, espérate Que la... ¡Oh! ¡Oh! Un honguito Oh, me ha subestimado Tire Vas a pagar el precio Bueno, igual Gracias a Dios Cuidado Te destruí a ti Lo cagué ¿O no? Oye, cachate que para la cámara Cuando me tocan Pasa rápido Perfecto Tome usted Uy, casi me como esa medusa roja Loco, pensé que era Una flor de fuego ¡No! Ven Vale, me comí ¡No! Sube Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué ¡No, pero! Hijo de tu... Ahí está Buenardo Me cago en la hostia, tío Me cago en la hostia, chavales Perfecto Me cago en la hostia, Willy ¿Vale? ¡Oh, loco! Me queda solamente un toque Así que a cuidar esa vida Ahora me quedan dos Perfecto Un poquito para acá Ok, como destruimos todo lo que hay a nuestro paso ¿Pero por qué no avanza? Ah Ah, es que me están empujando No, no, no había cachado No había cachado Perdóname Perdóname, amigo Ahí está Subimos Ahí está Y tenemos más vida Lo tenemos Loco, paso esta Fácil Soy el mejor de este juego ¿Alguien se habrá completado este juego? Perdí Ah, no Es que hay... Ah, pasa a chocar con las medusas que van arriba Cerrándome el paso Vale, también tengo que tener ojo con eso ¿Vale aquí? Por fin la tubauri, loco Por fin Nah Este nivel es mi favorito Este nivel es mi favorito ¡Wow! Eso estuvo cerca Eso es verdad, compañera Oh, compañero No, no quiero... No quiero asumir tu género ¡Oh, yeah! Porque como vemos que estamos en el juego del orgullo ¿Electro? ¡Saqué solo uno! ¿Ah, que había más? No tenía idea Debe haber algún secreto por ahí que no pillamos, loco Electro, ley Mira, qué vergüenza No alcanzamos a ser la estrella, loco Con ese pedacito tan chico Pero no importa Vamos para ese, vaya Vamos para ese otro día, loco Ahí seguimos completando la ola Yo quiero ver los niveles A ver acá ¿Podría ir de aquí para allá? Claramente que puedo Aquí dame algo espectacular ¡Uy, se puso a llover! Espérame Si me paso para acá Se aclara Y si me paso para acá Se pone... ¡Ah! ¿Esto qué es, loco? ¿Esto qué es? ¡Esto qué cojones es, chavali! ¡Ah! Vale, entramos a Coral Course Line Oye, igual los nombres están currados Yo creo que el loco las pensó, sí No es como nivel 1 1 Nivel 2 2 Tiene su menjurje Y me parece muy bonito ¡Oh, qué bonito todo esto! ¿Vale? Guapo Esta plataforma de acá ¡Tú no me vení! Mira, ¿y este? ¡Ojito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo creo que abajo hay algo Me la juego No, no hay nada No me la juego entonces ¡Epa! Me cayó una gota De rocío en el invierno Impresionante Vale, qué bonito Hay un efecto de lluvia Muy tenue Por si acaso Me encanta Vale, nuevamente tenemos todas las vidas Voy a tratar de pasar por acá Es que yo estoy seguro que por abajo De haber algún fragmento Puede ser o no No, aquí no hay nada ¿Por qué hice el potasio? Es que me da como que Otra vez Me da como que se puede hacer el tucuy No es así, muy bien Uy, ¿qué hice ahí? Vale, cuando retrocedo muy rápido Cuidado Cuidado también con ese loco Abajo habrá algo ¿Te destruyo? No, no alcancé a destruir Se me arrancó De acá pa' acá Ahí está De acá pa' Concha Es que vi una gotita, loco, ahí No quise jugármela Tengo que ir a casi o sí, ¿cierto? Aquí pa' acá No puedo pasar pa' allá, loco Es que a lo mejor ni siquiera es pa' allá Onda la cosa, men No puedo pasar por ni un lado Paso pa' acá, no más O que me la juego No, ya voy pa' acá, no más Qué tanto Uy, cuidado Estrellita es lo tuyo Perfecto, loco Arriba no hay nada No, solamente una moneda Ah, pero puedo pasar pa' allá Mira, yo puedo hacer ahí No, no me salió Uy, me pegaron Vale, pero cachaste la idea, era buena Espera que aquí Ok Estoy seguro que arriba había un secreto, loco Pero no No lo pude No lo pude alcanzar, no importa No sé si puedo pisar eso, loco Pero aquí no puedo pasar pa' acá pa' arriba No importa Aquí Ok Ahora sí que puedo entender De que No agarre ningún fragmento Porque estoy seguro que había en altos lados bacanes Que no entré a revisar Pero no importa Lo importante es pasarlo bien O sea Lo importante es pasarlo bien Chavales Uja Espérame Esto lo puedo pisar Sí que lo puedo pisar Y se arranca Y lo piso Bueno, ahí está Bonito Vale, entonces esto como es Aquí pa' acá Perfecto Vale No es acá Lo que tengo que Esta está difícil Esto está muy rompe Está muy rompe pelota Aquí pa' acá Bueno, lo tenemos Puede ser aquí Me rozó el pilín ¿Cachaste, no? Me cago en la concha De la lora, men Too bad No me deje tan lejos No recuerdo haber comido Ni un checkpoint, men No recuerdo haber comido Ningún checkpoint De esto, men No puede ser Vale, ahora sí que voy Bien balado ¿Me la juego? Ahí estamos, loco Y no había nada Ah, que puedo pasar Pa' acá, pa' allá Ya, ok Vale, algo Uy, me pegó, men Nuevamente me dejaron Super indeble, men Vale, parece que aquí Hay un honguito, ¿cierto? Vale, por lo menos Aquí recuperamos un poco De vida Pero está difícil, men ¿Cómo el mejor del free Puede sufrir En un nivel así? Sentido tiene muy poco Vale Uy, llegué Ok ¿Y por acá? La gotita de rocío Ahí estamos Perfecto ¿Aquí no hay nada? No, pero entonces ¿Para qué me pone eso? Si yo tengo que bajar nomás Cuidadito Cuidadito Eh, no me mires tú Vale, y otro honguito Ahora sí tenemos Los tres corazones Tres señoritas Uy, qué grande eres tú, loco Qué guapo Uy, arriba hay algo, loco Pero es que ¿Cómo llego para allá? Ahí hay un fragmento, pumen Lo estoy viendo aquí de reojo ¿Y lo puedo hacer ahí? No puedo, loco ¿Cómo le hago para allá? No entiendo No entiendo, loco Hay demasiado secreto Bueno, es que igual Como es una demo A lo mejor Quizás Eh, no está listo ahí, pumen Vale, nuevamente Un nivel así Ah, pero esto cambia mucho, pumen Vale, perfecto Me encanta De que, bueno Los niveles de agua En los Mario en general Están súper infravalorados Pero es que también Están muy poco trabajados Pero aquí ha cambiado Mucho, loco Aquí como que el loco Me hizo algo muy divertido Yo creo que también Hay que valorarlo, loco Cómo el loco Ha rescatado La dinámica De los niveles de agua Poco se habla de eso ¿Qué onda? Ahí sí, pues, loco Poco se habla de esto, loco A ver aquí Loco ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de mi vida Si no me hubiera pillado A esa estrella en la playa? No hubiera podido pasar Por ni un lado acá Por ver Ja, ja, ja Vale Vale Vale, de nuevo de aquí Vale, lo tengo fácil Bonito, ven Este loco inteligente También se nota A ver A ver aquí Uh, guapa A ver acá Perfecto Solapadamente ¿Cómo avanzamos? Cuidadito con esto Oye, aquí se me puede complicar Perfecto Ahora sí, pues, loco Vártelo a pegar de por aquí Uy, no me Es que choco De my common name Valeria Oh, loco Se complica Efectivamente Oh Oh Lo pasamos Lo pasamos Es todo difícil Te diré Te lo confieso Pero aún así Estoy muy contento, loco Estoy muy feliz Y muy contento Y aquí Vale, perfecto Qué guapo Ya lo entiendo Qué guapo No, es que No sé qué más decir Porque esto está muy guapo Ya, y aquí Pa' abajo Me empuja pa' arriba Nah Nah, 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 nah Este tipo se debería ganar un premio Qué fome que los de Nintendo No sean tan así como Como que valoren el El esfuerzo y el talento De los locos Que hacen fanguin Porque hay mucho Hay mucho paño Que cortar por ahí Que lata que sean así como tan Esto es mío Y nadie me lo toca Es como fome Porque imagínate esto Loco Lo ve Nintendo Y Nintendo No sé Yo por lo menos Yo por lo menos aplaudiría Sabiendo de que el loco No lo vende De que no está lucrando Con tus derechos de autor Pero oye Él le entregó algo A los fans De que Se están entreteniendo De que está bacán ¿Cachai? ¿Por qué no lo valorarán? ¿Cómo se debe? Amigo Y no podemos apagar Pero bueno Encontré mi propia manera De pasar para acá Pero bueno En todo caso Igual no ¿Y esto? Ah Son fardos de monedas Perfecto Igual tengo que pasar por arriba Y por arriba Así que está difícil A ver aquí Ah No tengo que saltar Es que estoy saltando ahí No tengo que saltar En el burbujeo En el burbujeo De tus ojos No hay que ver Me dicen Romeo Ni cagando Ven Aquí ¿Cachai, no? Vale, vale Es que lo entendí Es ahí Oh, perfecto Pero igual tengo uno de vida Uy, como lo hice ahí Ven A ver aquí Vale, ¿cómo subo acá? Bueno, yo sé que a este Le puedo pegar desde acá Pero ¿Por qué esto está parado? ¿Por qué esto está parado? Valeria Le pegamos aquí Podemos subir Ok Le tengo que pegar de nuevo Bonito 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 ¿Para qué me voy a decir No Me quedan Vale, tengo dos golpes Ciertos Vale, igual voy un poco más confiado Porque si son dos Siempre dos es mejor que uno Bro Ostras Willy ¿Qué es esto? Sector oculto Ya Pasamos Rápido por acá Vale, creo que estamos llegando a la meta Tienen una pinta de meta esto Impresionante Cuidado Vale, con mucha precaución Porque me queda solamente Ya Pensé que me quedaba uno Bueno, algo, algo A ver acá Este lo voy a eliminar Por si acaso ¿Para acá? Ok ¿Por qué esto está parado? Ah, no, es que esté parado Ya Arriba No lo vi Ahora sí Ahora sí que lo vi Demacomando Don't want me to play Oh, está difícil esto ¿Por qué? ¿Cachaste lo que hay que hacer? No, no Me están tapando Las gotas de lluvia Son gotas Gotitas De lluvia De tus ojos Caen por tus No puedo pasar ¿Qué? Oh, está complicado No, es que ¿Cómo le hago ahí, men? Nah Es una cosa de loco esa Uy, otra vez aquí, men No puedo, men No me sale No, no No Me gusta la cuestión Lo hice por fin, men No voy a perder Porque me queda uno de vida Mira, pero justo hay una gota Leseando por acá, men Esa me va a cagar, ¿o no? No puedo subir ahora Loco, no me quiero equivocar No Me quiero equivocar Porque me ha costado mucho Pegarle a eso Esto está inhumano Esto lo vamos a arreglar Por favor Pasé Oh, loco, no Loco, no Loco, no Oh, y por fin lo hice, loco Vale Y ahora Hay otro Nivel por allá ¿Cómo llego para allá? Obviamente Saltando de aquí para allá Puede ser o no Eso es Aquí hay unos bloques Pero estos bloques Ah, vale Ah, puedo saltar encima de los bloques Ojo Vale, perfecto Ahí está la vía de los yochis La veo clarito por acá A ver Vale, tendré que entrar aquí Ah, esto me lleva a otro lugar Qué bonito Vale Esto no es nada No puedo hacer potazo aquí, no Perfecto ¿Sería de acá para allá? Oye, esto igual puede ser considerado un nivel, ¿cierto? Vale, para allá no llego Lo tengo Fácil A ver esto Podría ser para acá Allá hay algo Espérame Voy a echar un vistazo para acá Que es como más fácil A ver aquí Ah, ya No hay nada Solamente como que puedo ver mejor Súper bonito ¿Puedo pasar para acá con un salto? Ah, igual Podría pasar para allá Y de acá para acá Guapo Y aquí no hay nada Nada Vale, siguiente nivel Parece que es nivel relacionado con los cabezones Ojito acá Así que mecánica de cabezón Nos podría complicar un poco Pero yo no creo que va tanto Vale, gente ¿Esto de aquí qué es? Oh, qué bonito Puedo interactuar con el candelabro Qué bonito con la luz Loco, luciérnaga Y acá para acá No hay nada Ok, ahí hay un cabezón Estos no me quitan, ¿cierto? Si te hago un potazo Tampoco me hace nada Vale, esto me sirve solo para subir Perdóname, cabezón Es que así te hicieron, loco Yo no me gustaría aprovecharme de ti Pero es que Así es la vida ¿Qué quieres que te diga aquí para arriba? Vale, perfecto Así que era para arriba Espérame, sí que era para arriba Sí que era para el lado Ok ¡Uepa! Casi me aplasta Casi me aplasta un cabezón Willy y Vertu Vale, este tengo que hacer Que avance para allá Este que me sigue Vale, lo tengo Lo tengo Bonita mecánica De los cabezones Ahí hay un loco Vale ¿Dónde le pego? Ah, ahí abajo está Vale, por lo menos Esto está fácil de agarrar Vale, nuestra Primera Perla de Chicón En mucho tiempo ¡Uy! ¡Qué buena esa mecánica también! Vale, no necesito Nada en la vida Más que tu amor Brother ¿Y aquí? ¡Para acá! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Uy! Cualquiera de estos niveles Podría ser un buen nivel Maker en general O sea Es que este loco Bueno, es que se nota Que este sabe de hacer niveles ¿Por qué? Porque como hizo esto En un Mario Maker Que es el Mario Super Super Mario Bros. X Obviamente este loco Sabrá Hacer niveles No es un cualquiera Eso es importante Igual puedo subir aquí Pero quiero pasar para acá Ok, no hay nada Ok, no hay ni una cosa Vale Ah, mira Esto que está así Solamente puede interactuar El chombo O no sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este loco? Claro, obviamente Este sabe hacer niveles Por eso Todo esto se ve Como se ve Vale Lleva mi Uber Lleva mi Uber Ok Cuidado Mira Están estos dinosaurios Del Mario World Que bueno Tú los pisás Y quedan como quedan Pumé ¿Ya está? Ah Vale Esto me sirve Hacer wall jump ¿Puede ser? Ah, pero en eso No puedo hacer wall jump O sea Uy Tiene que ser acá Va como agua acá Lo tengo No sé qué hice Pero está bien Importante Cuidado que aquí Si me elevan Toca a la espina Ahí está Eso es lo que No hay que hacer Por si vas a jugar el juego No hay que hacer eso Vale Lo entiendo también aquí Tengo que romper arriba Guapo igual Oye En vez de darme las gracias Estos locos Me quieren agredir Vale aquí Me aplastó O sea Es que Cuando me subí Pensé que me podía aplastar Pero no pensé Que iban a ser Tan ruin conmigo No lo pensé Pero no importa No importa Eso se supera No hay que躍 No hay que hacer No hay que tirar No hay que hacer Nada No hay que hacer No hay que hacer Mostro Vale, aquí yo lo que hice Fue hacer como un doble salto Entonces con el... Eso es ¿Entonces cachaste lo que pasó? Pasó lo que pasó, boomer A ver acá Ya veía que me moría aplastado Ya veía que me moría aplastado, boomer Perfecto Ok Ok, ok Uy, como lo hice ahí, loco Es que loco, háganme un monumento Háganme una estatua Uy, pensé que me había muerto Pensé que, pensé Por hablar, lo confieso Vale, como lo hicimos ahí Está viniendo el momento preciso Malería Cuidado acá A ver Ah, es que acá abajo hay uno Ah, no Vale, ¿esto es para pegarle? No, pues no es para pegarle Aquí puedo bajar, tampoco ¿Cómo lo hago aquí? Ahí No pasa nada Qué boca Ah, acá arriba No había visto este bloque, loco No lo había visto Vale, pero aún así ¿Cómo pasó acá? ¿Toy que pegarle de nuevo? Eh, no sé Que buena mecánica Loco, yo casi quedo pegado ahí Casi quedo pegado Ay, no puedo comerme el honguito Porque este loco me está jodiendo No importa, voy a pasarnos Por favor, dame un checkpoint Porque me voy a arrepentir mucho Me voy a arrepentir mucho de no haberme comido El honguito atrás Vale, aquí, perfecto Este sí que es un hongo Y el honguito de atrás hubiera tenido las tres vidas ¿Me he equivocado? Sí, lo reconozco ¿Puedo pasar por acá? Si importa ¿Puedo hacerle spin a estos locos? No la shunté, pero bueno ¿Puedo destruir esto de una? Claro que sí, brother Ahora sí, tres vidas por fin lo tenemos Loco, perfecto, espectacular Me caí, cuidado No, pero sí salte Vale, lo importante es que Vamos como avión Quizás no un avión Ah, no puedo saltar acá No había cachado que puedo saltar poco con esto Vale, lo tengo Ya acá para acá Vale Lo voy a dejar atrapado A ver Lo eliminé mejor No, es que Free falleramente hablando No hay nadie como yo No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor Lo entiendo Uy, qué guapa esa mecánica No, este loco sabe A ver Vale, ¿cómo le hago acá? Porque sé que Ah Pero es que delante no había muerto Delante el loco no murió Vale, acá Esto tiene una pinta de meta Espectacular ¿Puede ser o no? Tengo todos los honguitos del mundo No, cuidado No, honguitos, ven para acá Me he equivocado Honguitos, te necesito Eh Oea Palitos ahí Y después Aquí bajamos Es que estoy yendo Haciendo como un Spearman Ojo conmigo Vale, aquí bajo Lo entiendo Es que como no puedo saltar aquí Mira, mira, mira Como salto Tengo que irte a poco Lo entiendo Claramente Willyrex Me cago Uy, pensé que me iba a morir aplastado Amigo, qué misericordia Más grande has tenido conmigo Porque eso me pudo haber eliminado Estratosféricamente No, pero Rompe acá abajo Hijo de la pirula Bueno Vamos bien Vale, entiendo que tengo que hacerle caminito Ah, me equivoco Vale, vale ¿Está entretenido esta mecánica? Fácil Fácil, fácil, fácil Me equivoco No importa Checkpoint gigantesco Loco Vamos Ea Ea, ea, ea Vale, tenemos cinemática Fiu Eh, creo que estamos casi afuera Yo creo que hizo eso Así que ¿Qué está pasando, doctor García? Algo está sucediendo Alguien viene Un chum gigante ¿Qué pasó? No puede ser, loco ¿Dónde están los gigantes? ¿De dónde vino ese loco? Ah, ya va Ven para acá Quiero pelear contigo ¿Quieres pelear contra mí? No importa ¿Le puedo pegar o no? Obviamente no Vale, mira como tus hijos Thrum, thrum, shum Me ayudan, loco Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ahí Buena, loco Upa Upa Upa, chalupa Este sube ¿Debía subir igual o no con él? No sé No lo sé Vale Lo había entendido Es que No sé, no sé ¿Qué me pasó ahí? Dámonos un poquito Vale, ahora sí que valoro tu hongo Ahora sí que valoro tu callampita Ah, qué deliciosa, güey ¿Y este cómo? Aquí abajo ¿Por qué no viste antes esto, Mario? Mariberto Mariberto, la puta Está bien Está bien ¿Sabes por qué está bien? Porque México nos reventó la pelota Ay, por fin pasé Y loco, me costó Vale, fácil Arriba Pero que Me pasé a hacer un shell jump Un shell jump Pasé a hacer un wall jump Sin querer Eso no está bien, loco Eso no es correcto, brother Ok Ven para acá, por favor Me pasé de largo Y estaba No, puede ser Me encima No, estoy No, puede ser No me estáis cuenteando No, puede ser Todo por querer sacar esa cosa Malo No Ahora sí, loco Con tres vidas ¿Cómo no voy a poder pasar esta parte? Lo malo es que te aplastan Y ahí uno queda, ¿no? Vale, pasamos rápido aquí Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Da lo mismo Después no aparece Así que Vale, ahora sí que lo hago Vale, me sale como que está comida ¿Cachai, no? Súper bien Ay, por fin Pasé para acá Puta madre Pero logramos pasar Eso es importante Ay, ay, ay Uy, uy Ay, ay, ay Oh, no sé qué hice ahí La pasé Lo pasé O no Vale, skip No pasa nada Vale, 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 vale Ay, ay, ay Y ahí está la estrella Oh, que me fuiste Esquiva estrella del orgullo Oh, la cosa Menos Me faltó Me encima uno ¿Sufrí? ¿Para nada? No, igual Sufrí Sufrió Porque Loco, pudo haber sido solamente un fragmento Pero fueron dos Eso es importante Vale, ¿qué otro nivel nos falta? Ese de allá A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo voy para allá ahora? A ver Espérame Para acá Sálvame, por favor A ver, ¿cómo le hago acá? Yo creo que aquí bajamos ¿De aquí para acá? Sí Es que ya creo que no hay más niveles para acá Así que Me tiro para acá Y aquí pareciera Oh, de aquí vengo yo Creo que aquí no he jugado ¿O sí? La vía Hola, Yoshi, ¿cómo estás? Ahí está un Yoshi Ahí fue impresionante Acá hay más Mira, y para allá hay más niveles Qué bonito Hay un Yoshi hasta con una maca No, pero voy a dejar hasta acá Porque el video va a ser muy largo Así que Oye, chao Y qué bueno el juego Me parece espectacular Yo sé qué bueno el juego Y aquí voy a dejar Gracias.